Mirones, como mirar, es... Mirones, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Señor López, ¿estamos ante una pandemia que se puede irnos de las manos o esto de alguna forma se puede controlar con las medidas que se está tomando? Bueno, pueden pasar ambas cosas. En el caso de los virus, es mejor esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de palabras que parece que dan miedo. Pero es que los virus en sí dan miedo. Los biólogos, cuando los estudiamos en tercero de carrera, tenemos como unos meses de casi no querer salir a la calle por la impresión que nos causan este tipo de bichos, que no son animales ni vegetales. Son tan demoníacos que tienen un reino aparte. Puede morir cualquier cosa, puesto que efectivamente no hay cura. La cura es espontánea. Pero lo que puede llegar a ser preocupante, cuando no hay una vacuna, para prevenir el contagio, es que haya muchas, muchas miles, incluso cientos de miles de personas afectadas en un país a la vez. Es decir, por muchas camas que tengamos, incluso en España, que nuestro sistema es muy bueno, la ayuda respiratoria no podría cubrir a tantísima gente. Es decir, estos enfermos que hoy se les lleva a un hospital, se les cuida un poco y se curan de forma espontánea, como cuidados paliativos, podría llegar un momento en el cual no hay simplemente aparatos de respiración para todos. Don Fernando, una pregunta que le quiero hacer. Nos dicen los expertos, nos dice el gobierno de España, que, bueno, que la gripe, hay más muertes por gripe, y que es parecido a una gripe, pero aquí en España no se está tomando medidas, por ejemplo, como se ha tomado en Italia, en todo el norte de Italia, a la hora de controlar donde hay pueblos fantasmas, o en China para controlar una gripe. Yo creo que, en cierto modo, hay que mantener la tranquilidad, pero también informarte que esto es mucho más grave que una gripe normal, ¿no? Es muchísimo más grave y a mí la comparación con la gripe estacional no me parece afortunada. Primero porque hablamos de la gripe y parece que no son los femeninos, sino parece que es algo con lo que convivimos y que es muy poco agresivo, pero es el virus de la gripe. Y es probablemente el N1H1, el famoso gripe A que en 2009 superamos, es ahora que se ha convertido en una de las cepas de gripe que vuelve todos los años, que es lo que no queremos que ocurra exactamente con el COVID-19. Bueno, entonces, vamos a ver, he estado echando las cuentas porque esta pregunta era evidente, el COVID-19 mata 34 veces más que la gripe. Lo que se está diciendo es porque se están teniendo datos de la gripe tomados en una estación en un ciclo completo de 12 meses, mientras que COVID-19 lleva apenas dos o dos y pico. Y al ser el funcionamiento de estos virus exponencial, geométrico, un crecimiento geométrico, no es uno más uno, dos, es uno más uno, mil. Es decir, no tenemos ni la menor idea de lo que COVID-19 puede haber hecho dentro de diez meses, teniendo en cuenta que de gripe hay vacuna y de COVID no hay vacuna. Entonces, según lo que acaba de decir usted, ¿el gobierno de España tendría que tomar medidas como se están tomando ya en Estados Unidos para que no se vaya esto de madre? Porque, claro, es exponencial los contagios de alguna forma, ¿no? Claro, el hecho de ignorar a los virus es lo mejor que se le puede hacer a un virus para ayudarlo. Yo creo que muchas veces las medidas son impopulares, la gente ahora está más hablando de alarmismo, cuando es que el alarmismo no es un problema. O sea, yo, ¿qué hace usted, por ejemplo, cuando usted a su hijo pequeño le quiere, tiene mucho miedo de que le atropelle? ¿Usted le dice a su hijo pequeño, qué le dice? Sal a la calle, que es muy improbable que te pillen, y si te pillan es muy improbable que te maten, seguramente solo te quedes paraplájico. No, uno a un niño le dice, te puede matar el coche, no salgas a la calle, mira bien, porque te puede matar. Pues esto es igual. Yo, y es mi opinión, prefiero que la gente se asuste un poquito más que lo que ha ocurrido en los últimos dos meses, en los que estamos haciendo chistes sobre personas que han muerto, sobre 3.000 muertos, ¿no? O sea, a veces nos desgarramos por un muerto de otro tipo y aquí hay 3.000 muertos de los que nos estamos riendo. Y también hace, bueno, ayer mismo en otro programa de esta cadena, pues prácticamente no había casos en España que fueran autóctonos, y mira, hoy, hoy hay 23. Es decir, no hay que tener pánico, hay que tener cuidado, no hay que ir a comprar comida, las mascarillas no sirven para nada, son para infectados, efectivamente, lo estamos diciendo en redes de hace muchísimo, pero desde luego, con esta tasa de letalidad, que ahora mismo es del 3,4%, ojo, que antes de ayer decían casi que era el 0,7% solo, el 3,4%, esto superaría, si sigue así, las muertes a la gripe más llamada española del 18%, cuya tasa de letalidad era bastante más baja. Pues, don Fernando López, nos deja a usted todavía un poquito más preocupado, pero le damos las gracias porque nos está dando la información que necesita la opinión pública para que no hagan bromas con esto y se tomen las medidas apropiadas. Muchísimas gracias por haber estado en El Mundo Rojo. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ya han escuchado ustedes, amigos.